Voy a simplificar Alberto por favor atento x cubo menos x partido x cubo más x cuadrado lo primero que tengo que hacer aquí es factorizar y para factorizar lo único que puedo hacer es sacar factor común ¿vale? factor común arriba es x, esto sería x por x cuadrado menos 1 y abajo factor común es x cuadrado, quedaría x cuadrado por x más 1 pero arriba todavía puedo factorizar un poquito más porque esto es un producto notable esto sería x por x más 1 por x menos 1 y abajo quedaría x cuadrado por x más 1 entonces, ¿qué se puede simplificar ahí? una x y y queda x menos 1 partido x y esto no se puede simplificar porque si x fuera 4, esto sería 3 partido 4 y 3 partido 4 no se puede simplificar y la x no se puede ir con la x y ahora voy a poner lo que te ha puesto con toda la poquísima vergüenza porque hay que tener muy poca vergüenza para poner esto tú por la cara sumando has tasado esto y esto eso es para matarte no se puede hacer porque estás sumando son de juzgado de guardia vamos a ver 3x menos 3 partido 3x hay que sacar factor común el 3 queda 3 por x menos 1 partido 3x y ahora el 3 se puede simplificar con el 3 queda x menos 1 partido x y tú a eso la poquísima vergüenza esto no se puede tasar con esto porque no está multiplicando tiene que estar multiplicando vale más este lleva mejor pinta pero tampoco x más 5 al cuadrado partido partido x cubo más 10x cuadrado más 25x aquí puedo sacar factor común x y esto es un producto notable que es x más 5 al cuadrado esto se puede simplificar con esto y queda 1 partido x ya sabe como tienes que operar ¿no? vamos a ver vamos a ver